Amar es la vida Amar un viaje de suelas gastadas Que arrastra tu cuerpo y corroe tu alma Amar soledades de sombras machadas Amar atardeceres Ros de rabia y ansias Amar rincones De caricias robadas Amar sin palabras Y las manos atadas Amar es un viaje De huesos ruidos Que no tiene destino Por sendas mojadas Amar es un viaje Sin meta ni playa Y el mundo es todo Y en tiempo es nada Amar rincones de caricias robadas Amar sin palabras Y las manos atadas Amar es un viaje De suelas gastadas Que arrastra tu cuerpo y corroe tu alma Amar soledades de sombras machadas Amar atardeceres Ros de rabia y ansias Ros de rabia y ansias ¡Gracias!